Hostia, hermano, puta taza de Nescafé, brother, literalmente por los dos sitios ponen el café, bro, que putísima mierda, tío Madre mía, Pablo, que no nos patrocinan, que perro, tío, cuántos te han pagado, para que lo diga, eh, aquí, cuántos millones Hermano, por los dos sitios ponen el café, yo en serio sabía, tío En fin, buenos días, Rainboxixieros, buenos días, Pablete, ¿cómo estamos? Buenos días, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad, muy bien ¿Estás muy bien? ¿Cuánto te he pagado Nescafé para que...? Ah, pero que lo vas a meter eso, bro, de verdad, tienes tan pocas ganas de editar, tío Es impresionante Melo, ¿cómo? ¿Tienes espíritu navideño? Montón, la verdad, mira, Pablo 26 de diciembre, eh Sí, 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 Pablo, mira, no te he puesto ni el portal de Belén, no te he puesto ni el árbol, no tengo ni un solo gorro de navidad en casa No, si mi familia es exactamente igual, te debería enseñar el árbol que nosotros llevamos poniendo ya unos años Me dice mi madre que es moderno, madre de Dios, te tengo que mirar Moderno, porque es minimalista, ¿no? Es como dice mi madre, inexistente, muy chiquitillo No, no, pero es que no es ni un árbol, ¿sabes? Te lo tengo que enseñarlo, no, te lo tengo que enseñar Nosotros, gente, desde hace un par de añitos, como... Sí, es muy bonito el árbol, no sé, no sé cuánto, pero claro, luego, ¿quién lo recoge? Ahí está el dilema, ¿vale? Pero eso creo que llevamos muchos años, en plan, dos, tres años sin ponerlo ¿Y el Belén? Mucho menos, la verdad, algo ahí... ¿El Belén por qué se ponía? Yo me acuerdo que de pequeño mi padre lo ponía, no sé por qué ¿Por qué se pone el Belén? Quiero decir... ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Por qué árbol de navidad y Belén? No entiendo Bueno, Pablete, porque se quiere ahí representar lo que había antiguamente, ¿no? Como era, porque es donde nacieron niños Pero eso fue antiguo, ¿qué por eso, tío? Pablo, ¿por qué se celebra la Navidad, hijo? De hecho, el otro día, gente, que es un poco así, el muchacho, no sé por qué salió la conversación, pero bueno, vino a Twitter a hablar de... Gente, ¿por qué Noche Buena se llama Noche Buena? Si debería ser Noche Vieja, porque la buena noche es en el 31 y no sé qué Y en plan, Pablo, tío No, es que, a ver, yo sí me levanté contento ese día, no sé por qué, supongo que era Navidad y todo eso y tal, me levanté con ese mono Pero se lo pregunté a mí, y yo, es verdad que hoy es Noche Buena, ¿verdad? Y me dice, no, no, es Noche Vieja Y le digo yo, no, 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 a ver, no, no, es que siempre me confundo, es al revés, ¿no? Hoy es Noche Buena, vale, vale, bueno, el día Noche Buena Sí, el día 24 Bien, ¿por qué el último día, el día de Reyes, no es Noche Buena, que es la última noche, la última noche del año 2021? Por eso se llama Noche Buena ¿Qué dices de Reyes, Pablo? Si los Reyes son el 7 de enero Bueno, da igual, pues eso, yo es que con mi familia, los Reyes, lo damos también ese día Ah, ahí es Noche Vieja Sí, claro, porque nos juntamos ahí todos los años, que bueno, el año pasado nos podemos juntar y todo eso Pero nos juntamos ahí, entonces los Reyes, pues se dan ahí también Pero ese día se debería llamar Noche Buena, bro Pero ¿cómo se va a llamar el último del año Noche Buena? Claro, porque Noche Buena, Noche Buena y ya al día siguiente, 2022 Sí Pablo, y además le pasé un pedazo de ahí de texto Bueno, tampoco era tan grande, era súper guay Le decía, mira, se dice Noche Buena porque es cuando nació bla 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 Por eso es una buena noche Pues, nace un 24 de diciembre, ya me jodería nacer un 24 de diciembre Cabrón, pero por eso tenemos ese calendario No, no, ya, ya Porque es así, ¿sabes? No sé, te lo digo, Pablo, y le digo Y porque es Noche Vieja, en vez de llamarse Noche Buena porque es el último Digo, tío, no, se dice Noche Vieja porque es la última noche del año, tío Claro No esté llamada por calendario gregoriano, no sé qué Yo le digo, Pablo, deja a tu madre en paz y deja que haga las cosas, hombre Ya, ya Ahí el pobre está ahí Mamá, pero entonces... Y dándole la tabla a la madre, o sea, pero digo, deja a tu madre tranquila, hombre Bueno, hablando de esto, es que Pablo, la verdad es que muchas veces ve que hay cosas a su alrededor, pero no sabe por qué Y por qué, o sea, en plan... Ahora que me digan, no, es que... Eso es que me suda la polla ¿Por qué se celebra ahora en no sé cuántos? Pues eso ¡Pablete! ¿Qué te ha traído los papá noeles? Yo te lo he dicho antes, yo te lo he dicho antes, es aire de la montaña Llevo unos años que, bueno, con suerte, una brisa me pasa por delante Y yo, bueno, por lo menos me viene Pero no, aire, la verdad A ver, pero sí que te ha traído algo, ¿no? Ya, ya, bueno No, bueno, mi madre ha tenido el detalle, el papá noeles es un rácano ¿Qué quieres que te diga? A mí no me ha traído nada de papá noeles, vamos a ver A mí el otro día mi madre me dijo, toma, un regalo Y... Ah, que se lo dejó a ella el papá noeles No, me dice, no, es que ha pasado de largo Me dice, ha pasado de largo Y yo, qué hijoputa, ¿no? No, sinvergüenza, ¿no? Nada, y me ha dado un pijama, un pijama, tío Me lo he puesto y todo esta noche, ¿eh? Para dormir, está bien, la verdad ¿Ah, sí? Muy bien, hombre, muy bien Muy bien, eh, la verdad que muy, muy bien Muy bien, la verdad ¿Calentito? Calentito Vale, muy bien Encima cómodo, ¿eh? La camiseta muy guapa, la verdad No sé Está bastante bien ¿A ti aire también, o no? A mí aire, pero aire de verdad A mi papá noeles le he dicho No, yo por aquí no paso, ¿esto qué es? Mucho frío Bueno, por lo menos eres más de autorregalo, ¿no? Joder, te has hecho un autorregalo Televisión, piso nuevo, no sé qué Bueno, impresionante, ¿no? Gente, ahora empezaremos Porque esto se supone que es un Daily Six Un resumen de la sabana de tal Y de momento de Six, poco, la verdad Es que ya vos te puse a hablar, en verdad, ¿eh? Ya vos te puse a hablar, tío Es que, coño, con decirle Bueno, con deciros que Hace levantarme a las 10 menos cuarto Digo ¿Qué hora es? ¿Te puedes creer que nos hemos levantado A casi a la misma hora, tío? Sí, tío, que somos como, no sé, tío Muy imbéciles, ¿no? Porque ya se levanta un domingo a las 9 de la mañana No sé Muy aburrido tenemos que estar, la verdad Pero bueno, que no sé qué voy a decir, la verdad Así que, por ejemplo Te puedes creer Ahora vamos mucho con todo esto, ¿vale, gente? Pero ya sabes que esto es un poco así Más relajadito, más Más tranquilito Te puedes creer, Pablo Que estuvimos literalmente dos días Para poner la tele en la pared ¿Vale? Para colgarla Para colgarla Ya estoy Para colgarla en la pared Sí Y al final la tuve que poner encima de una mesa Estoy viendo Porque el suporte que la compré no valía Sí, sí, sí Estoy viendo Se lo dije a mi padre Y me dice Madre mía ¿Qué por culo yo también para ponerla? No sé Que tienes que hacer una que flipas Sí Y vamos Nada, parece ser que eso es un por saco de flipar, la verdad No, no, no Es un por saco Porque mi hermano dice No, eso es muy fácil Digo, sí, muy fácil Mi huevo Porque la pared es de pladura Es muy blandita Bueno, es blandita ese Se puede caer y tal Tuvimos que comprar Que sea un enganche nuevo Suponía que para mi tele valía ¿Vale? Se suponía Porque por lo visto aguantaba hasta 30 kilos No sé qué Vamos, mira Fue poner eso Después de dos días ahí Prender unas pletinas Unos metales ahí Pegar incluso a la pared Para que no se viniera la pared abajo Fue ponerlo Y nada más ponerlo Veíamos como se viniera la tele para abajo Digo, madre mía Vaya tila Madre mía Y yo toda decepcionada Ya digo Dos días, gente Dos días con esa mierda Haciendo los temas de los agujeros Me cargué Madre mía Es que sería más Me cargué dos pistolas Tú Porque necesitaba como unas pistolas Para los tacos Que la pistola tire para atrás Y el taco se abra ¿Vale? Y así digamos se enganche Mi padre se cargó Las dos pistolas Tú La primera La de un amigo Que nos dejaron la pistola Estaba haciéndolo Chico, chico, chico Un puto Pum A tomar por culo la pistola Vamos a comprar la pistola Por ahí 30 pavos la pistola Llega a casa Se pone a hacerlo Pah Ni tres minutos Trató la pistola en romperse Tú Digo, me cago en su puta Y al final Va a ponerla encima de una mesa Pero bueno Queda igualmente muy bien La verdad Bueno Contento Yo que sé Si te gusta así como queda Pues ya está No, no Queda guay Queda guay Y digo, mira Y además Estaba preocupado Porque digo A ver Lo ha hecho mi padre Que mi padre Uff Uff Sí, que puede tener Toda la maña que tú quieras Pero un poco chapucina Así que la verdad Digo, el mismo tío Que acostaba anoche Y suelta un Pum Y es la tele rompiéndose Con todo el resto La pared caía Al vecino ahí Giñando y viéndome Escúchame Que te voy a decir Al final Has dejado el enganche Ese, el soporte Ese puesto en la pared Tío ¿O lo ha quitado? Sí, eso no se quita ya Pero eso quita lo mejor Eso queda un poco Pero eso está ahí Con los tacos Con los tornizados Es imposible Yo lo que dije Es una historia De esto Que ese enganche No es para colgar la pared O sea No es para colgar la tele Sino más bien Para que no se la lleven Porque evidentemente No se llevan la tele Pablo, ya te digo yo Entra en mi casa Roba y no se la llevan Tiene tacos Como de Yo qué sé Cuatro formas diferentes Tornillos más de lo mismo Uno más pequeño Otro más gordo Eso no es que se lo lleve ya Eso ya se queda con la tele Si vengo la casa La tele va incluida Yo eso no lo saco ya Pero no Pablo En resumen No me enreglan nada Pero más que nada Porque en mi caso Somos muy de Bueno, somos más de reyes magos La verdad Sí, ¿no? Tú quieres más de regalar cosas, ¿no? Bueno, porque no me queda otra Supongo, ¿no? No, no Yo que sé A lo mejor tu hermano Suele regalarte cosas Tu hermana Tu padre Tu madre Y bueno Mi hermano es pequeño Me he hecho una bronca Por pedirle unas toallas Para el piso Ahora que empiezo a trabajar Todo el mundo me quiere sacar dinero En el plan, chico Es que la vida es así Que se me cuenta Que se me cuenta Y yo diciendo No, en vez de una toalla Que cuesta a lo mejor Vende 30 euros Le digo Le pido algo más caro, ¿no? Yo no sé Porque 30 euros Puede ser un detallito Pues menos mal que no dije nada Chacho Pero sí La verdad Es que la gente no está concentrada Y en fin Pues eso Que no Que nosotros somos más de reyes magos Igualmente Que la gente diga Lo que le han regalado por aquí abajo La verdad En Papá Noel En nosotros nunca, ¿eh? De hecho Nunca La verdad Nunca hemos sido de Papá Noel De reyes magos Pues no Yo seré un avalicioso, tío No sé Me gusta ayudarme todo Papá Noel Y reyes magos Ya, ¿no? Hasta que tú Empieces a trabajar Y vayas diciendo Hostia Pues igual Igual Papá Noel Pasa aquí A lo largo de este año, ¿eh, mamá? Lo mejor pasa Vamos Joder Venga Esperamos Si queréis con esto Con estas cositas Lo que tú quieras Hombre Yo estoy aquí No, ya Tú estás tranquilo Lo chilling Yo no me muevo Tiempos de maneos Hace unos días Vi un comentario De hecho De una persona Que era Creo que era Portuguesa O brasileira Se llama Luli Int Luli Jugador Bueno, se supone que es jugador profesional O jugador mejor dicho Pero bueno Decía Rameshich es el único juego En el que los jugadores normales Pasan más tiempo baneados Que los tóxicos O chetos ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es cierto? Pasa Pasar Pasa de hecho Mucho a veces Y ponía el ejemplo De cuando, por ejemplo Tienes un hacker en el equipo Un cheater Si tú lo matas Te pueden banear Y de hecho te van a banear Más tiempo Del que el tío va a estar baneado Por usar trampas Es un poco XD Pero es así Es una mierda La verdad Y de hecho Ya no solo con eso Cuando tú por ejemplo Te vas a hacer las partidas Por cualquier motivo Porque sí El tema de irse a la partida Es para que la gente No haga ragequiz En plan que se vaya Porque está cabreado Pero muchas veces Es porque se te cae la conexión El servidor falla No sé no sé cuánto En total Que te acaban metiendo más baneo A ti por hacer eso Que a un propio cheater Por hacer trampas Durante semanas Meses Incluso Sabes Es así un poco XD A ver Pasar pasa Lo que te he dicho Pero creo que es exagerado Creo que es un tuit Muy de No sé Muy de creer Llamar la atención La verdad Yo creo que No creo que eso No creo que eso pase tanto Pasa Porque pasa Pero no pasa tanto Quiero decir No Yo creo que sí De hecho A ver Es que a mí nunca me han baneado Porque soy buenísimo La verdad Es decir Es cierto Nunca me han baneado como tal A mí tampoco Es decir Nunca han baneado por En ese caso Me habrán baneado En la cuenta de vida del cobre ¿Sabes? Por salirme a propósito Yo a la última ronda Para no Llevarme yo la victoria Bla, bla, bla Pero como tal Joder A mí me han baneado Si acaso 24 horas por eso ¿Sabes? Pero sí que es cierto que Ah, pero Si hablamos de baneo de eso Pues sí A lo mejor yo también Claro Me refiero a baneos de ese estilo Sí, sí No, baneos de otro Creo que nunca La verdad Bueno, sí Una vez Que esto La verdad es que nunca lo he dicho ¿Vale? Pero una vez Hablé con un ¿Cómo se diría? Con un filtrador ¿Vale? Y ¿Te acuerdas Pablete Lo de tener todas las skins? Sí Que tenía las skins En una cuenta En el portátil Por si acaso No sé cuánto Sí Esa cuenta la banearon Pero no No, no, no La banearon una semana Si es que es la que tengo ahora Bueno, no diré nada Pero bueno Gente, para que se lo sepáis Hablé con un filtrador Y tenía como un programa Para literalmente desbloquear Todo el continuo del juego ¿Vale? Todo ¿Vale? Eso estaba muy bien Porque así podías hacer Pues eso Cuando se le hicieron filtraciones No tenías por qué esperar A ver imágenes Tocchustas de la gente ¿Vale? Sino que tú mismo podías entrar al juego Y como estaba todo desbloqueado Pues tal Eso estaba desbloqueado Para siempre ¿Vale? ¿Qué pasaba? Yo obviamente Como también soy listo Obviamente Pues lo puse en el portátil Lo puse con otras cosas Lo puse en otras cuentas Al final no llegué nunca a usarla Porque cada vez que Iniciabas el juego Tenías que iniciar de nuevo el programa Y era un puto doñazo La verdad A Pablo sí que le sirvió Hizo bastantes vídeos Con esa vaina Pero al final Esa cuenta la banearon Una semana Por... No creo que fue la verdad Y de hecho Pero eso ha llovido ¿Eh? Sí, no, no De eso hace muchísimo tiempo Un añito a lo mejor O algo Sí, más de un año Sí, sí, sí Gente, ¿alguna vez Vamos a banear una cuenta? A mí es que nunca, ¿eh, tío? Nunca A ver, que yo recuerde Que yo recuerde Creo que nunca Yo 100% no Porque yo tampoco Tengo muchas cuentas Y no Los banques Que tú dices esto De 24 horas De hecho De esos banques No habrá pasado Más de 24 horas Uno de más de 24 horas Nunca habré tenido Segurísimo, vaya Estoy seguro Esto no lo sé De una semana O lo que sea Sí, sí, sí Es que yo no sé Cómo hace la gente Es decir No sé cómo hacéis Mucho de vosotros Muchas veces Que pasáis imágenes De cómo os varían Dos días, una semana Digo, pero ¿Cuántas veces os vais De las partidas, tío? Claro No tiene sentido Porque eso no es Que te hayas ido Una vez, no, no Eso es que te hayas ido Por lo menos Dos, tres veces Por lo menos De las partidas Pero no La verdad es que En mi caso Jamás, jamás Me he puesto Yo estoy aquí Mientras A eso Nunca me he maniado Las cuentas Y por mí Orgulloso, la verdad Padre te Alpha Pack De Navidad ¿Qué te ha parecido? Está guapo, tío A mí me ha gustado ¿Qué te parecía esa iniciativa? A mí todos los años Que lo hagan Me mola mucho, tío Porque, joder Tú imagínate Que no Que tienes todos los personajes Y te falta Thunder, pero No, te falta El último ¿Viste que han sacado? ¿Cuál ha sido el último? Zorn Zorn, ¿no? Pues te lo dan, tío Te lo dan gratis Por la cara ¿Sabes? Y me mola Porque las fechas Y todo eso Oye, mira Un regalo Boom, toma Pa' ti Me gusta La verdad Eso sí Aunque tampoco Estoy para pedir mucho Tampoco, joder Te he regalado una cosa Tiene todos los personajes Mira, te decían dar un bundle Está bien Tampoco vas a A cambiar mucho Pero si diesen En vez de un bundle Que es un bundle de mierda Para hablar claro Pero que se agradece igualmente Si diesen Chapas Sería muchísimo mejor 25.000 chapas Lo que vale un personaje Ya está A ver Es que esta iniciativa Que tuvo Rainbow Six Siege De, bueno En este caso Una vez al año Por regalo de Navidad y tal Te daban un alfapack ¿Vale? En el alfapack Te daban un personaje Que no tuvieras O en su momento Eran chapas ¿Vale? En su momento Eran 25.000 Antes daban chapas ¿No? Claro Es que antiguamente Cuando tú tenías Todos los personajes A ti te daban Claro Como no te Podían dar un personaje Pero los tenías todos Pues te daban 25.000 chapas O famas ¿Vale? ¿Qué pasó? Que con el tiempo Es decir El año pasado Creo que fue Cuando nos dieron A Ash O a Montaña ¿Sabes? En plan En bundle Creo que llevan tiempo Haciéndolo Creo que han dado A Ash A Montaña Y también En este caso A Valkiria Sí A mí personalmente Te digo A mí me gusta Que den un bundle Porque las chapas Es como Mira Si tenéis A todos los personajes Chapas vas a tener La punta pala Porque no vas a gastarlos En otra cosa Ya Pero siempre vienen bien Tío Porque cuando sale La temporada Que si te dejas 50.000 60.000 En el bundle Si luego no sé qué Yo estoy tieso Ahora mismo De chapas Y tenía hace un mes 150.000 Pero me dio Por abrir Alpha Packs Por comprarme El bundle De la temporada Esta Se me ha ventilado Ya eso sí Yo igualmente Prefiero que te den Bundle El bundle Ese lo vas a usar ¿No? Mi cuenta principal No De hecho Abrí Bueno Abrí el Alpha Pack Y me daban dos Alpha Pack Pues abrí uno Y el otro me lo quedo De recuerdo De coleccionista ¿Sabes? Es decir No lo voy a abrir Por eso Pero ya sé lo que ha tocado Porque lo abrí en otra cuenta A ver A mí me parece guay Y de hecho Es algo que no se va a poder conseguir Nunca más O eso se supone ¿Sabes? Porque es algo exclusivo ¿Qué es feo? Bueno Podría ser feo Pero es algo exclusivo ¿Sabes? Claro Sí Bueno Sí Es algo que Sí 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 Vale Siguiente preguntita Dice para aquí Bueno De este caso fue de ¿Cómo se llama el muchacho? S H BZ ¿Vale? No sé si conoces esa cuenta en Twitter No sé No Es un poco Un poco simp El chaval Él lo sabe La gente lo sabe Y en fin ¿Qué significa simp? Es que yo las palabras esas De friki Un paga-fantas Un poco Ah, vale Un paga-fantas de manual Bueno, lo que antiguamente Era un paga-fantas Ahora es denominado simp ¿Vale? Pues bueno Es conocido el muchacho Por dar suscripciones A las muchachas Para que se pongan su nombre En una pizarrita En el brazo En fin Lo típico, ¿no? Lo típico de paga-fantas Vaya Pues en este caso Bueno, en este caso Que el tío Pone buenos tweets De hecho, mira Te va a pasar su esto Esto pasa por aquí Por WhatsApp Personalmente me gusta bastante De hecho, lo sigo desde hace un tiempo Y además Es como un meme En la comunidad ¿Vale? Bueno, pues hace unos días No tiene nada que ver el muchacho ¿Vale? Pero bueno Para que vosotros lo sepáis Se llama SHBZ Sí Bueno, hace unos días Ubisoft preguntó ¿Cuál es el juego? Bueno, ¿A qué juego jugurás Durante las vacaciones? Y este muchacho hizo Una recopilación de las respuestas ¿Vale? Porque Ubisoft dijo eso En plan, ¿A qué juego jugaréis Durante las vacaciones? Las respuestas literalmente son De todo estilo La verdad Bueno, de todo estilo Pero refiero a lo mismo Ya te paso por aquí el tweet Por si lo quieres ver Sí, lo estoy viendo por aquí Para que dice Dice No un juego de Ubisoft No sé, no sé cuánto Siege Pero es injugable Por causa de los cheaters No Siege No Cheater Simulator Nada hecho por Ubisoft Cheater no sé qué Y digo Madre mía, pobrecito En plan, muchos comentarios Por no decir Casi la gran mayoría De los comentarios de ese tweet Al menos por lo que estuve viendo Todo era referido a Rainbow Siege En plan No R6, gracias Es que es muy tocho Como está en el siglo 82 O sea Que no es normal Que literalmente Yo hace tres días Me jugase las diez partidas De clasificación Y la última Me la dejé sin clasificar Porque estaba ya hasta la polla Pero a lo mejor De nueve partidas Cinco fueron conchetos Es que es muy exagerado Te lo juro Cuatro conchetos Cinco partidas Cuatro partidas conchetos Es que ya estamos hablando Del 50% Del 50% De las partidas Que tú juegues Por lo menos en rangos altos Te toca un cheto Es que es una locura Sí, eso hay que aclararlo Porque luego la gente Pilla este ejemplo Y dice No, es que Pablo dijo Que el 50% de sus partidas Había Pero no Él está en patino 2 Patino 1 Es decir Un rango más o menos Ya decente Un rango alto Es decir Que esto no lo pongáis de excusa Para cuando os toque una partida La gente que usa de excusa Eso, tío Es muy lamentable, bro No A la primera de cambio Puedes decir No, el cheto No, no sé qué Bro Joder Cuando no conozco yo gente Que no es que lo matan Ya Oh, es hacker En plan, tío Se la mata normal, ¿sabes? Claro, tío Primera reúna Lo típico No sé, hermano Juega, ¿sabes? Me ha hecho wallbang En plan, tío Un wallbang Lo típico, ¿sabes? Pero sí Gente, igualmente El tema de que la gente Que sí Que puede ver muchos chitos y tal Pero joder La toxicidad que hay en R6 Es de putos locos, tío Porque es en plan Sí, te quejarás todo el rato del juego De que el juego es una mierda Que no sé qué Pero ahí sigues Es como una novia O un novio tóxico, tú Sí Está ahí no sé no sé cuánto Pero no lo deja, hijo Está ahí metiéndole mierda nada más Pues está igual Bueno, si no te gusta el juego Vete a tomar por culo Claro No, pero también Tiene derecho a dar su opinión A aquella gente Que iba jugando mucho tiempo al juego ¿Sabes? Y que no le mole como está ahora Y lo siga jugando Porque aún así le gusta Tiene derecho a dar su opinión De que el juego es una mierda ¿Sabes? Porque es así Sí, ellos pueden dar una opinión Claro, tú puedes llevar Mira Otro juego es una mierda ¿Pero qué opinión es esa? Ya No sé qué va a hacer Ya, ya, ya Pero no sé ¿Sabes? Había, claro que habrá gente jugando Y gente que está asqueada del juego Pero seguirá jugando Porque le gusta Al final la sensación de R6 Es la polla Y casi ningún juego te la da Es impresionante Yo todavía no he visto A ningún juego que Joder Que me llame tanto la atención Como me llame R6 en su momento Entonces habrá gente Que, bueno Yo voy jugando lo mismo Que no ha salido 5 o 6 años Y le pase lo mismo Y se queje Con razón Por supuesto Pero, no sé Es normal Yo veo normal Que a Ubisoft Se le tire mierda por Twitter De que el juego está mal Es que es lo que tienen que hacer De hecho Es lo que tienen que hacer Porque a cuanta Más masa Van a acabar haciendo caso O si no El juego se va a la mierda Una de dos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pablo, eh ¿Qué casos le van a hacer Si es una cuenta de Aunque sea Ubisoft Ubisoft Support Si esa gente no sabe ni de qué va a jugar Algunas veces Caso han hecho Con algunas cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? Alguna vez han hecho caso Algunos creadores de contenido Han hecho caso Con el tema de Extraction Que salió a un precio Que flipas Hicieron caso con eso Hermano Si te llegan 50.000 personas Y las 50.000 personas Te dicen lo mismo Bro O cambias o cambias ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, en ese caso Sí Pero no es justificado Que diga Fue Navidad Y tu juego es una mierda No tiene sentido Sí, ya lo sé Ya, esa gente No sabe lo que te quiero decir Pero Que ya llega un punto En que dices tú Vale Yo creo que cuando Mucha gente Me está diciendo lo mismo Será por algo ¿Sabes? Y entonces estoy hablando De la gente que dice No, el RSS es una mierda Estoy hablando de la gente Que dice que el juego Es una mierda Y te dice el porqué De eso Yo en este caso Me refiero más a la gente Que, por muy claro Te lo ha pasado Estás en directo Juegando R6 Y viene gente a decirte El juego está muerto Y le cazas aquí Claro Sí, sí Es ese tipo de Que no aporta nada Es en plan ¿Para qué vienes a meter mierda? Si no lo juegas Claro Pues suerte en tu vida O sea, en plan El juego está muerto El juego es una mierda Alguien juega ya esta En plan, tío Es el típico chaval Que está aburrido en casa Sí En fin Yo creo que ha sido De decir Que querías mierdas de ese estilo En plan, sí Me van a hacer exactamente El mismo caso ¿Sabes? Y además Encima vas a Vas a decirle algo A una persona Que no tiene nada que ver ¿Sabes? Que en este caso Es alguien que trabaja Sí, pero Que trabaja para Ubisoft Pero muchas veces No tiene nada que ver con Ubisoft Sí Se lo sabrán Y coño Así pasó hace poco Con lo del hacker este Sí, sí, sí Bueno, eso lo comentamos La semana pasada, ¿no? No, o sea No lo sé Bueno, os pongo un ejemplo Por si no lo dijimos La semana pasada Una persona Citó a la cuenta De Ubisoft Support ¿Vale? Mostrándole un vídeo Donde había un tío Literalmente disparando A través de las paredes Las paredes explotaban En plan Eso va a pasar esta semana ¿Ha pasado esta semana? Sí, sí, sí Bueno, pues entonces Lo ponemos por aquí Bueno, pues resulta Que Ubisoft Support Le dijo ¿Me puedes explicar Qué es lo que ocurre exactamente? En plan ¿Me puedes explicar Qué es lo que hay de mal En ese tal? Y la gente se le echó encima Al esto de Ubisoft Support Eso es un robot, ¿no? Tío ¿Cómo puede contestar eso Una persona, tío? Una persona que esté Controlando esa red social No entiendo Eso es un robot, bro No, tú ten en cuenta Que joder Pasa siempre Pasa con todas las cuentas De CM O debería pasar Ellos tienen como Un listado De preguntas Que pueden hacerle Preguntas estándar Y respuestas Que tienes que hacerle ¿Vale? Oye, si tengo un problema No sé, no sé cuánto En el momento que tú dices Tengo un problema Ya son las mismas preguntas Igual que cuando tú, por ejemplo Etiquetas a YouTube ¿Vale? En Twitter O YouTube creadores No sé, no sé cuánto Dice YouTube, me ha pasado esto Aquí tienes una lista De no sé, no sé cuánto Que pueden resolver tus problemas No son robots Porque realmente no son robots No lo creo Pero sí que tienen un listado Bueno, en este caso La gente se le echó Encima Ubisoft Support Porque decían No sabes cómo es tu juego Es que no ves claramente Cómo nos Cómo Pues eso Cómo está chateando Cómo está Hackeando esa persona En plan, tío Es que tú ten en cuenta Que esa persona Habrán contratado Para que haga de soporte Para que te ayude Pero no tiene por qué saber Los 50 juegos Que tiene Ubisoft Es decir Me gente que a mí me contratan Para Ubisoft Support Por ejemplo Yo me tengo que saber O tengo que jugar Y tengo que conocer Al 100% Todos los juegos Que tiene esa empresa Joder, a ver ¿Sería un detalle? Sí Pero tío Tampoco es mi obligación ¿Sabes? Que mi obligación como tal Es ayudar Que sí que es cierto Y ha ido un punto A favor de la gente Que le criticó un poco A ver Si trabajas para una empresa De videojuegos Que menos que saber Qué juegos tiene ¿Sabes? Y como tal Pero es que entonces Ya nos ponemos Con el tema de Ubisoft Desarrollables de Ubisoft Mejor dicho de R6 Cuando nos ponen Esas presentaciones Que dices Joder Realmente parece que Acaba de empezar a jugar Y es una persona Que lleva trabajando Haciendo cosas Para R6 Desde hace años ¿Deberían echarle Un mínimo de horas? Joder Es que como tal No es su trabajo ¿Que su trabajo Es hacer cosas para el juego? Sí, pero También es cierto Que deberían tener un poco De conocer su juego El juego que están haciendo Pero bueno Párate ¿Algo más sobre esto? No Yo es lo que te digo Y sigo manteniéndolo Yo creo que es necesario Que a diario Si el juego está mal Porque lo está Yo creo que es bueno Que a diario Haya gente Que por Twitter O por redes sociales O por donde sea Machaque Machaque a la compañía Y tarde o temprano Tarde o temprano Harán caso Porque la gente de arriba Creo que es de contenido famoso Pengu Bikini Esta gente también Pondrá un tweet longer También pondrá un mensaje En Twitter Y todo el mundo Contestará ese tweet ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que eso llega Yo creo que eso es necesario Sabes que la gente Se queja y todo eso Luego ya que la compañía Quiere hacer caso Eso ya Está en su derecho Pero no sé Cada vez menos Que la de contenido En plan grande O sea Más que la de contenido grande Se hagan del juego Ya no hay Ni lo que había en su momento O sea Si habla actualmente De Bolo Para nada O sea Prácticamente nada De Psycho Nada En plan Cada vez están como Más desaparecidos todos ellos En plan Que sigan jugando Perfectamente Pero cada vez están como más A verlos venir Pero también te digo una cosa Creo que es necesario Que creadores de contenido grandes Den su opinión del juego De vez en cuando Creo que es necesario Porque en base a esa opinión Mucha gente va a contestar Y eso es lo que hace Que al final La compañía lo vea Porque la compañía No va a ver A un random en Twitter Diciendo Tu juego es una mierda No La compañía va a ver A muchísima gente contestando Un tweet De un creador de contenido Grandísimo Sabes lo que te quiero Sabes lo que te quiero decir Entonces Al final Yo que sea Pablo Algo que no te he comentado Y esto lo vi yo Creo que ha sido Sí, fue de hecho Esta semana Bueno, cuando salió El evento como tal De Navidad Fue que vi a Messi J En directo de promocionado Es decir Que Luisola había pagado Para que jugara el evento Sí Yo veo un vídeo suyo Por Twitter De que Bueno Nombrando el evento Y todo eso Sí Yo lo vi por Tanto en Twitter Como en directo En plan Con el A de puestos En plan Joder Si se supone que Es que amor Yo creo que Messi J 100% R6 ¿No? El creador Diría que sí Sí, sí Joder Que le paguen Por jugar En plan Uf No sé Que igual No sé Es que hicimos un evento La verdad Si ya de por sí Tienes que pagar a la gente Para que juegue un evento Imagínate cómo está la cosa Tío Y encima A un streamer De lo que tú has dicho R6 A un creador de contenido Sí Que es Sí, sí, sí Que es 100% R6 Pero todo Y hablando sobre eso Hablando del evento ¿Qué te parece los tiempos de espera De literalmente Media hora actualmente Para buscar partidas Del evento Ah, pero en el evento Yo es que vivo sin jugar Del evento Desde que hicimos El directo este Pero Es normal Es normal Si tarda 15 minutos Buscar una Lo más seguro Es que tarda una hora En buscar el nuevo evento Mira, gente Ayer hice yo El desafío Este de ganar O no De matar a 10 enemigos En el evento Para que me dieran El alfapack Así tener ese alfapack Suelto Para coleccionar y tal Pues Os lo juro Estuve 20 minutos Buscando partidas Para al final Hacer una partida Digo, mira Al final se ha perdido Obviamente la partida Porque es lo de menos Digo, mira Marte creo que fueron a 14 Digo, ya está Tengo amuletos Que pase lo que pase Perdimos Me puse de nuevo a jugar Porque había otro desafío De Haz no sé cuántas rondas Digo, perdón No sé cuántas partidas Digo, vale Vamos a hacerlo Literalmente me puse a ver Una serie Y al rato me saltó Aquí abajo en el PC Como el simbolito escena naranja De que he buscado partidas Y yo en plan Digo, hostia Digo, que estaba buscando partidas No es coña Mínimo 30-40 minutos Buscando partidas tuve Porque se me olvidó Que estaba buscando partidas Así que imaginaros Estaba haciendo cosas de fondo Y cuando digo Hostia, digo Que estaba buscando R6 ¿Cómo estaba la cosa tú? Pero sí No, no sé Apenas No sé Apenas Hay gente jugando En este caso al evento Y ya R6 como tal Tardas 15 minutos en buscar Y además en buena hora, ¿no? Sí, no, no En hora prima A las 6 de la tarde No, 5 o 6 de la tarde, sí Sí, yo la primera vez Que busqué en el evento Era por la mañana Eso de las 10 y algo 11 Claro Dijo, bueno Y además lo puse por ti Digo, bueno Buscar ahí otro momento para jugar La gente me decía No, Caramelo Es que es Navidad Digo, sí Luego me metí igual a LOL 3 segundos en busca partidas 3 segundos No es coña Es 3 segundos De esto que tardas más En darle Que en que te salga Esto de que ya Es coa partidas La gente está Hay mucha gente Que la Navidad La pasa solo Y más ahora Y las pasa jugando Videojuegos Estoy enganchado A las 3 de la mañana Jugando al LOL Jugando al Valorando Jugando a no sé qué Es una locura A ver, también tienes que entender Por ejemplo, en mi caso El día de Nochebuena Cuando yo terminé De comer con mi familia Tal y cual Me fui a jugar Con una amiga Al LOL ¿Por qué? Porque ella estaba trabajando Solía a las 11 No podía ir con la familia Porque la familia Es de un pueblo Entonces se quedaba sola en casa Tiene que ser heavy Yo le he pensado siempre Tío Se lo he dicho A mi padre A mi madre también Todos los años Mis primas Y todo eso También trabajan Suelen trabajar también Estos días así especial Y todo eso Tiene que ser duro Trabajar en un día De Nochebuena O Nochevieja Te lo juro Y no poder juntarte Con tu familia Y todo eso Tiene que ser una mierda Tío Esta muchacha Es eso Esta muchacha Está aquí trabajando Etc, etc ¿Sabes? En Badajoz Su familia es de un pueblo Y le digo Oye Luego si te apetece En plan Joder Como yo iba a estar sola Y además me lo dijo un par de veces Ya tal y cual Digo Mira Si querés Vente a Discord Y jugamos un poquillo De hecho estuve también con el ESMO ¿Sabes? ¿Sí o qué? Sí Bueno que Os lo comento De hecho vamos a hablar ahora De tema COVID y tal Ahora hablaremos sobre eso Porque no veo como está cayendo la gente Como monjas tú Yo tengo un miedo con eso de flipas Porque me jode muchísimo A mí en lo que estoy estudiando Y todo eso en el grado Me jode muchísimo En la ESO te digo Hostia de puta madre Tengo el año regalado Tal no sé qué Pero bro En el grado que estoy haciendo Te lo juro que no puedo No puedo faltar a clase Tengo que ir a clase 100% Por el tema de prácticas Y todo eso Pues bien Os pongo un ejemplo Yo creo que esto no pasa nada Porque lo digas por No pasa nada Por ejemplo Hace unas semanas Hubo el evento este de Gamergy ¿Vale? Un evento gaming aquí en España Bastante Creo que era de los De los primeros Sí era el primer evento Para así decirlo Después de toda la pandemia Bueno Durante la pandemia tal y cual Total Yo iba a haber ido Pero al final dije Mira Menos mal Tengo que hacer mil cosas Tengo que estar teniendo Digo No me apetece Ni gastar mi dinero en esto Ni perder tiempo Por lo que sea ¿Vale? Total Que ahora casi todo el mundo Por no decir Casi todo el mundo Que fue a Gamergy Todo el mundo está dando positivo Casi todo el mundo Tantos creadores De hecho Obviamente los creadores Son los que los van a conocer Porque a mí es un rando Que me diga Soy COVID Digo ¿Tú quién eres? No va a venir Me voy a decir nada Porque no nos conocemos Sino más bien sería alguien En este sentido Pero literalmente Casi todo el mundo Diciendo eso Le pregunté a Esmo Porque Esmo sí que fue Con la pareja y tal Y me dijo que Que su pareja Sí que dio positivo Pero que él no ¿Sabes? Y eso que coño Que duermen juntos Están juntos Y ayer Me dijo Esmo Que le dolió la cabeza No sé qué Que tenía fiebre O sea que tenía fiebre Y digo Uy Uy Escúchame Lo que salía en Gamergy No tiene ningún tipo de sentido Pero es que casi todo el mundo Y todo por lo que te digo De salir de fiesta Es que bro Es que salía Hay una que flipas Te digo Tampoco creo que fuera solo O sea por salir de fiesta Si no más bien Ya solo por el evento allí Aunque tú tengas las mascarillas Pablo Y sabes que te digo Vi un tuit de Goga Que vamos No puede estar más de acuerdo con él Tío Todos los creadores de contenido Todos los creadores de contenido Que estaban en su casa Si decía No sé qué salir de fiesta No sé qué No sé cuánto que está el COVID Muy mal tal No sé qué Luego van a Gamergy Y todos de fiesta Bro Ya eso es algo que Está muy bien bro ¿Qué quieres que te diga? Por falso bro Ya A ver Eso es algo que a mí por ejemplo No me gusta nada El tema de la doble moral ¿Sabes? Digamos No lo digas Usuario de Twitter ¿Sabes? Que va dando lecciones A todo el mundo De No es que no puede ser Uy qué malo Por salir de fiesta Pero luego coges tú Y sales de fiesta Y encima tal Es que así hay muchísima gente De hecho Pablo mira Te lo pones más dejo Conocí a una persona Que yo pensaba Digo esta persona Nada más que tienen que estar en Twitter Tienen que ser putos ogros ¿Vale? Porque no tiene sentido Como que piensen así Mira conocí a una persona En persona ¿Vale? Hace unas semanas Que no viene el caso ¿Vale? Para que vosotros veáis La mentalidad de esta gente ¿Vale? Porque son Son los estos Los moralistas ¿Vale? Moralistas de Twitter De preguntarle Algo sobre Por ejemplo Porque ya veía un poco Las intenciones De la muchacha De la chavala Y le dije Digo oye ¿Y tú qué piensas entonces De Rubio, Andorra? Dice Uy eso fatal Es un delincuente No sé no sé cuánto Digo ¿Pero tú lo harías? Dice sí Digo ¿Por qué lo criticas? Dice no Yo lo critico Porque de momento No puedo hacerlo Dice pero en su momento Pero si yo lo puedo hacerlo Lo haré En plan tío Pero este moralismo Tos feo En plan lo critico Porque no puedo hacerlo Pero si pudiera hacerlo Lo haría En plan esto es igual En plan no puedo salir de fiesta Critico a la gente Que sale de fiesta Ahora puedo salir Salgo En plan tío Está feo Es que todo el mundo lo haría Bueno en verdad Todo el mundo no Ahí estoy mintiendo Hay gente que no lo hace Bueno está en su derecho Bueno y Pero es raro Que no se haga tío Tú te encuentras En la situación de los míos Y dices tío Yo me voy Vamos del tirón tío Pero hay gente Que no lo hace sorprendentemente Que es muy bien por ellos Pero te lo juro yo Que el 95% se va Claro que se va Hombre Segurísimo Y ya no solo por Bueno esto vamos a cerrar El tema rápido Ya no solo por el dinero Que te quitan Sino por luego Como te tratan Que ahora mismo Están investigando A ver si pueden Hacer que la gente Que viva fuera de España También digamos En pagar impuestos Y aparte Y aparte que Rubius No podía salir De su casa en Madrid No podía salir De su casa De su casa en Madrid Por su trabajo No podía Entonces Bro Que quiere que te diga tío Sabes no sé Ya 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 Pero bueno Moralismos de Twitter Es que a mi me vale mucho Verga gente Y de hecho Seguí a la persona Tad y cual Y he visto que es de ese rollo Tío Madre mía Digo De esto de Uy no Es que la gente Que sale de fiesta Con la que está cayendo No sé no sé cuánto Hay una fiesta Es la primera persona Que va Pero es muy heavy La que se ha formado No tiene ningún tipo Hay muchísima Muchísima gente Está peor la cosa Que como empezó O no O todavía no me he llegado A ese punto Tampoco sé demasiado El tema Pero bueno Hay más contagiados Que el año pasado Por ejemplo Pero los casos Contagiados Son mucho menos graves Es decir Es como que el virus Es más contagioso Pero es menos grave Tampoco quiero hablar Demasi del tema Porque tampoco soy aquí Un epidemiólogo Epidemólogo Bueno eso Que no lo entiendo De las pichetas Pero sí Es que sé que pasa Que la tele Es lo que dijo Ibai Que la tele No informa Cuando debería Vale ahora Hablando sobre esto Ahora iremos Sobre otro tema La tele literalmente Va a por el A por el click fácil A por el Hay muchos más contagiados Que años anteriores Y se quedan ahí Pero lo que nos dicen Es que sí Hay muchos más contagios Que años anteriores Pero Hay menos ingresados Porque el virus Es más leve Hay menos muertes Hay menos tales En plan Chicos Ya que dices una noticia Dile la entera No ha quedado a media Vale Porque Joder porque está feo Si tú Deberes informar Informa bien Sabes Esto lo dijo Ibai En uno de sus tweets Que de hecho lo vi yo Por tiktok Sabes Que oye Si la noticia es 5 Por ti Como si fuera un 5 No Que si la noticia es un 5 La hagas peligrosa Como si fuera un 8 En plan no Porque entonces lo que vas a hacer Es alertar a todo el mundo Sabes Y poner en Sabes Igualmente En Nochebuena Hubo gente Por ejemplo aquí En mi ciudad Que salió de Para tal Yo no No y aquí en Murcia Aquí en Murcia Se lió una No tiene sentido Mi hermano salió Nada Tomar algo rápido Y tal Se lió una Sin sentido La gente Entra Y como tú En el momento Que te sientas En la mesa Te puedes quitar La mascarilla Para comer Y todo eso Pues entraban tal Se quedaban sentados Y se quedan sin la mascarilla Todo el rato Sabes Y no le pueden decir nada Porque están sentados Se toman cualquier cosa Oye mira Perdón Estoy comiendo Sabes Y nada Se lió una Aquí en Murcia El otro día Que flipas Yo por ejemplo Yo soy así Yo entro a un sitio Es que encima es eso Es que el tema De las mascarillas También es un poco XD la verdad Porque han salido Informes Porque en España Por ejemplo Esto si lo queréis escuchar bien Si no Pues bueno Pues no pasa nada En España por ejemplo Dicen que Mil expertos Han afirmado Que las mascarillas Reducen el contagio Luego te pones a ver Que las propias noticias Dicen Porque eso lo dijo el gobierno Las propias noticias Dicen Que esos mil expertos No eran mil expertos Sino que eran mil personas A las que le hicieron una encuesta ¿Crees que la mascarilla Es beneficiosa Para evitar contagios? Sí Bro La mascarilla te la pones Y te la dejas puesta Ya está Ahora Es que Pero Pablo Yo creo que Claro que Hermano Claro que protege Algo protegerá Déjate la puesta Y ya está Es que un informe No tiene ningún sentido Hay muchísima gente Que tal En plan Si me vas a decir Que me pongo la mascarilla Obligatoria Dos días antes de noche buena De sentido ¿Sabes? Y también otra cosa ¿Qué sentido tiene De que yo me tengo que poner La mascarilla Para entrar a un local Y nada más De estar dentro Me la quito Porque es así Y además Hubo un meme No sé de quién De que justamente era eso ¿Vale? Tú vas por la calle Sin mascarilla Ahora ya no Porque es obligatoria Pero bueno Tú antes ibas por la calle Sin mascarilla Entrabas a un local Te la ponías Te sentabas Te la quitabas En plan ¿Qué sentido tiene? Es como Uf El virus está en la puerta ¿Sabes? Pero dentro ya no La puerta En plan Igualmente Hablando sobre el tema De las noticias Y de lo mal que está El tema de la información Vamos con otra información Captado un famoso Youtuber Por los no traficantes Que por lo visto En fin Estamos en la televisión A día de hoy Pasamos A la siguiente noticia Amigos Sí, sí Gente Bueno Esto lo publiqué Creo que fue ayer Se hizo conocido Hace un par de días ¿Vale? Una televisión mexicana De hecho Una televisión bastante Conocida Una televisión que me dices Una así de No, no, no Una televisión importante Me puso en uno de sus vídeos Y me relacionó Con el narcotráfico En plan Como que los narcotraficantes Veían vídeos míos ¿Vale? Para Bueno Para enseñarles a jugar Para conocer tácticas Para comprar luego armamentos En plan Chicos Yo te quiero hacer una pregunta La persona que cogió el vídeo ese El vídeo ese Se paró un segundo A ver ¿Quién eras? ¿O simplemente Le saliste Estén recomendados Le saliste En cualquier sitio Y dijo Vale Juega un juego de tiros Vamos a ponerlo ahí Yo no sé Yo creo que Puso Remus y Sitch Salí yo Por eso te digo Es que no sé En qué se basan No sé Ya ¿Y sabes qué es lo mejor Pablo? Que cuando sale eso Y salgo yo matando El nombre de mi cuenta Es la de Tai Neva ¿Sabes? Grande Haciendo publicidad Hacarla eso Grande Qué máquina Pero sí Luego me comentaron Si queréis ver el vídeo Lo tenéis por el canal ¿Vale? El vídeo Es una mierda O sea El vídeo que pusieron Es una mierda Es que además que es tontería ¿Sabes? Pero tontería Me estuvieron comentando Que ese canal ¿Vale? Porque ese fragmento Lo subieron a YouTube El canal de YouTube Tiene como 3-4 millones de suscriptores Joder Pero por lo visto Es un canal bastante importante O al menos bastante serio ¿Sabes? Que no publican Muchas cosas amarillitas No, no, no Cosas serias ¿Y te lo subieron ahí? Sí, sí, sí Y yo dicen ¿Por qué es esto? Reclama Me lo tienes que reclamar Bro Derecho de autor Hermano No, no Copyright Bro Tienes 3.000 visitas al vídeo Pablo 3.000 visitas Sí, sí, sí De hecho a ver si lo puedo buscar Aquí en algún segundillo Pero nada Tenía eso 3.000 visitas tenía Gente, lo tenía mucho más Ya te digo A mí me dio igual De hecho me hizo Gracias Gracias Que un pavo Te ponga en la televisión Y te compare Con un narcotraficante Mira Ahora tienes 9.000 visitas Es un canal con Se llama Milenio ¿Vale? Casi 4.000 de suscriptores Mira, te paso por aquí Si quieres Por WhatsApp No sé A mí me hizo bastante gracia La verdad Porque fue como No me lo esperaba Me dijo Mira Melo Te acabo de ver La televisión mexicana La televisión Digo ¿Cómo? Diciendo WTF Yo flipé un poco De verdad Yo me puse luego a verlo Digo ¿Qué es esto, tío? Y de hecho comenté ahí Fabricas Utilizan videojuegos Como catálogo de armas Para narcos Mira, de hecho Mira el primer comentario Que hay Que puse un comentario El del minuto 1.42 Es el demonio El del minuto Lo puse, ¿vale? Lo puse yo en el vídeo Dice El del minuto 1.42 Es el demonio No solo enseña a jugadores de R6 A jugar Sino también a narcos Que Dios los bendiga Y los cuide de él Ah, pero que ponen Warzone y todo Que sí, que sí Que ponen Warzone Mira, no pusieron Fortnite Porque se ve de dibujo Si no también, ¿eh? Mira, ponen Warzone Ponen Battlefield V Ponen Free Fire ¿Qué dices, eh? Sí, 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 sí Es un poco de X, la verdad No me... Han puesto el nombre de Remusich bien, ¿no? ¿Seguro? A ver No, 1.43 Sí, 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 sí Sí, no, lo pusieron bien Lo pusieron bien Nada, a ver A mí me hizo mucho gracia Pero claro Esto igual Pero es que tampoco Me pongo a pensarlo en plan de Claro, el primer ejemplo que se me ve Es de Auron ¿Cuántas veces hayan puesto a Auron Como terrorista por ahí fuera, sabes? Y él se le suda la polla Pues él igual, ¿sabes? Aunque claro Con eso tiene que tener más cuidado Porque imagínate que luego Auron Va para algún País en el que se haya visto esta noticia Es en plan Madre mía, ¿sabes? Eres buenísimo, eh Tengo que decir, tío Eres muy bueno, bro ¿Has visto el vídeo, no? La verdad que sí La verdad que sí Fíjate Y además eso es Finalmente Ese clip Lo sé por los suscriptores que tengo ahí, eh Es de... Del año pasado De cuando se leó la Play Porque tenía casi mil suscriptores ahí Flimas Sí, sí, sí Y eso fue... Pues eso Cuando fui a hacer el sorteo de... Ah, pero que este es el Free Fire, bro Hostia Que sí, que sí Que está Free Fire Que, en fin, que... Te puedes creer que nunca he visto el Free Fire, tío ¿Cómo es? ¿En serio? No lo había visto nunca Es un PUBG, bro Es como... Es como un Call of Duty Mobile, tío Es de ese palo Sí, es un PUBG Pero de móvil Sí, ¿no? Es ridículo, tío Es ridículo Y además te enfrenta casi toda la otra contrapost Hostia Tú, no lo había visto nunca No sabía que era eso, tío Pues sí ¿No echamos un Free Fire, Pablo? Es que pereza, es verdad, tío Tú sabes la pereza que hay, mira Lo descargó una vez, gente Porque iba a hacer un vídeo Digo, hostia Porque era Free Visitas, la verdad Y me puse a jugar en el móvil Y digo, tío Literalmente lo haces dos veces Y te marca Te fija la persona Nada más que tienes que darle al botón Y dispara No tiene que ir con ninguno Digo, esto que es, tío Puta... Puta mía, pues, la verdad Pero bueno, que eso, gente ¿Por qué vamos a quedar esto? Bueno, ya como última noticia Sería que tengo entrado a... Uy, mira, la perra Que tengo entrado a Dark Zero Como creador de contenido La verdad, como dato Tampoco hay mucho más que decir Tío, ¿por qué? Bro, Pengo Tiene mucho, mucho Mucha gente detrás, eh El vídeo de presentación Bueno, el vídeo de anuncio De que iba a venir algo 200... Más de 200.000 visitas en Twitter, bro Qué locura, tío Yo no sabía que tenía tanta gente detrás Y le veía tanta gente, bro Es una locura, tío Pengo es una persona muy querida, tío Ya no solo por la comunidad de Sitch Bueno, sí, pero Que es que ha hecho de todo Desde empezar como jugadora Empezar como jugador competitivo Caster, analista Ahora es creador de contenido Es en plan, tío Y también se metió a algo de caster, ¿no? Puede ser, ¿o no? Sí, estuvo como caster en esta última... Estuvo bastante... Entonces, para eso Vale, además, coño Que es una persona que... Yo no sé, a ver Yo no entiendo más inglés Pero a veces que lo he visto Pues me resulta interesante, ¿sabes? Estar viéndolo y tal ¿Sabes? Que no es como, por ejemplo Que ponga a ver... Spoils Me he puesto a ver Un par de veces Spoils en directo En plan, chicos Es que ni he hablado No más que jugando En plan, la gente lo ve Porque es muy bueno Pero como creador de contenido Es una castaña La verdad Yo nunca... A ver, no habré visto Ni a Pengu Ni a Beulo Ni a Spoils Yo a Pengu, sí Más de 15 minutos En directo A ver, yo tampoco... Tampoco No creo Pero sí que siento que... Sí, sí, inglés Pero yo no entiendo, ¿sabes? Ya Por ejemplo, Pengu muchas veces Se pone a comentar Lo que va haciendo En plan, como si fuera eso Creador de contenido Pues comentando un gameplay, tío O te va explicando Por qué hace las cosas Mientras estás jugando En plan, está bastante guay ¿Sabes? Sí No sé Oye, me alegro mucho para él Que ahora se fue Se fue a Norteamérica Que ahora creo que está viviendo en... Bueno, se lo está viendo Pero está viviendo pelífera En América del Norte y tal Y bueno, pues se ha hecho Claro de contenido Y lo que le dijo una persona ¿Vale? Que esto sí que me parece interesante Que le dijo algo así como Te has ido ahora A jugar en Norteamérica Pero solo haces criticarlos Dice Pero solo haces criticarlos Porque su juego dice Que es mucho menor No sé, no sé cuánto ¿Sabes lo que él dijo? ¿Qué? Dice Estoy aquí para enseñar a la gente Y para mejorar este sistema Porque claro, la gente... Sí, no, eso dice así Porque cuando él empezó a rankear allí En Norteamérica Dijo que el elo de diamante ¿Vale? Era como... Como elo de oro ¿Vale? Aquí en Europa Dijo eso Declaraciones, ¿eh? Sí, sí, no Pullitas Hashtag Pullitas de Pengu Knock, knock Bro, eso es muy heavy, tío Eso es muy heavy, tío Que un diamante sea como un oro Eso, no sé A nivel de... De tácticas como tal No, no, lo dijo tal cual, ¿eh? Que además mucha gente Se lo reafirmó Yo creo que se ha calentado poco, ¿eh? No, no, él lo reafirmó Que, coño, literalmente De que no sepan hacer rotaciones Que podrás disparar muy bien Pero ahora Es como todo En plan, que haces una táctica de mierda Pues eso, dijo eso De hecho, además Eso lo comentamos hace un par de semanitas Sí Y dijo eso En plan que le preguntaron Oye, te has ido a Norteamérica Pero solo haces echarles mierda No sé qué Dice, ya les hago eso Porque voy a mejorarlos Tal cual Voy a hacer que el sistema mejore Digo, pues muy bien ¡Vale! 45 minutitos aquí De chilling De charlas Bonita charla Me gusta, ¿eh? Sí Hemos empezado a hablar De nuestra vida Como de costumbre La verdad Por cierto Ya para ir acabando Vas a salir en Nochevieja No sé No sé Yo es que, gente ¿Sabes qué pasa? Lo que había dicho antes Pero se me olvidó Con respecto al tema del COVID y tal Ayer, por ejemplo, me dijeron de salir Dije, no La verdad que no Porque encima Yo porque me está la cosa, bro La gente encima es muy de dar abrazos De no sé qué De además abrazos con todo el mundo Chicos, chicos Si yo de normal no soy yo mucho de hacer eso Ya de normal Si acaso El puñito Si acaso, ¿sabes? La gente no La gente saluda con abrazos En plan, chicos Me estás contando Y Nochevieja Ya compré la entrada para el sitio donde iba a ir y tal Y es en plan Es que no, no, no No me fío, ¿sabes? También, gente Con la que a veces sale con nuestro grupo Dio COVID el sábado O sea, dio positivo Es en plan Coger este clip, amigos Y si sales Lo ponéis en Twitter Y le canceláis, ¿vale? De mi parte A chavales A ver, yo tengo una cosa Yo tengo la libertad Que me dé la gana de salir o no Sí, de hacer lo que te sea la polla Lo que no puedo decir es que O sea, lo que no puedo decir Y luego hacerlo es Criticar a la gente que sale Y luego salir yo O sea, eso sí que sería hipócrita No, yo la gente sí quiere salir que salga Pero yo lo que voy a hacer, ¿sabes? En plan Un abrazo ¿Abrazo de qué, coño? Hay que pegar aquí el bicho El bicho Que también, otra cosa os digo Al final, como se va a solucionar todo esto La puta cama Es que al final Todos nos contagiemos Y todos demos positivo Porque va a ser así, ¿vale? Al final, como el ser humano Ha pasado por pandemias y tales Que al final Pues Te haga fuerte a ella ¿Cómo? Pues cogiéndola Pablete, ¿qué es la vacuna? Pues si tú no lo sabes La vacuna es el propio El propio virus ¿Sabes? Que te mete una dosis Para que tu cuerpo Se haga inmune a ella Bro, mejor no pasar al bicho, bro Ya está Que te vacunen hasta los dientes Y a tomar por saco, tío Porque a lo mejor a ti No te pasa nada Ni a mí tampoco Ni a mi hermano tampoco Ni a nadie Pero, bro Tú traes el bicho a tu casa Y se lo pegas a tu madre Y se lo pegas a tu padre Y a lo mejor Te hay cualquier problema Lo que sea En los pulmones Al pozo Literal Ya eso sí Pero bueno Para eso Es que Aquí ya nos podemos hablar Otros temas Por ejemplo ¿Por qué este año? ¿Vale? Un ejemplo que no tiene Bueno, un poquito que ver ¿Por qué este año? Por ejemplo Cuando te has puesto malo De cualquier cosa Te ha durado mucho más El costipado El, digamos La malura ¿Por qué te ha durado mucho más? Porque literalmente Hemos estado dos años Prácticamente Como si fuéramos Niños burbujas Es decir De que no podíamos Coger frío De que no podíamos adaptar ¿Qué pasa? Que el cuerpo se Se apoyaba Te puedes creer una cosa Es que esto es abrir tema ya Pero escúchame Mira Nochebuena, ¿no? Se dice entonces Vale Pues nochebuena Nos juntamos Toda la familia y tal Que este año Nos hemos juntado muy pocos Bueno, ¿sabes por qué? Porque Bueno, entra el perro Sí, adelante Sigue hablando Es que el perro No sé Parece que está No sé Gritando La verdad Sigue hablando Sí, claro Está el perro Cállate, gano Bueno Os lo cuento a vosotros Bueno, siempre nos juntamos Toda la familia Nochebuena y todo eso Y este año Hemos seguido muy pocos Bueno, ¿por qué? Porque mis primas Mi prima Se hizo la prueba Hace nada Cuatro días Porque yo que sé Había No sé Qué pasó Se hizo la prueba Y dio negativo Bueno, pues el día antes De Nochebuena Le dolía la cabeza Uy Y bueno Se complicó Mi padre Se rayó No, tal No sé qué ¿Sabes? ¡Actorio! No, entonces Se vende perrito Entonces, literalmente Bueno, ¿qué hizo? Pues hacerse otra prueba Se hizo otra prueba Y literalmente Horas antes Horas antes De venir aquí A casa Dio positivo, bro Dio puto positivo Menos mal Que tomó la decisión De ir Hacerse otra prueba Y con esa prueba Dar positivo No entiendo Por qué pasa eso Por qué tú te haces una prueba Por qué tú te haces una prueba De dar negativo, tío Y luego al día siguiente Te la vuelves a hacer Y dar positivo No lo comprendo Es que es muy fácil Yo te lo comento, Pablo Es que literalmente Puedes entrar a la casa De una persona, tío Tener a una persona mayor Y te la llevas al otro barrio, bro Es que Es jugársela mucho, tío No entiendo Pablo Es tan fácil como Tú sales de fiesta O sales con gente Un domingo, ¿vale? Tú el lunes siguiente Puedes hacer una prueba Tanto de antígeno Como de PCR Seguramente te va a dar negativa ¿Por qué? Porque el bicho El COVID Se manifiesta A los cinco días ¿Sabes? Es que es así O sea Tú, por ejemplo Tienes que tener Al menos lo que he leído, ¿vale? Tienes que estar Con síntomas Un mínimo de eso En plan de Dos, tres, cuatro días Al quinto día, por ejemplo Ya te puedes hacer la prueba Porque eso significa Que si te lo haces Al quinto día Pues va a ser más Más, más precisa ¿Vale? Si tú sales de fiesta Hoy Y me vas a hacer una PCR Seguramente vas a dar negativo ¿Vale? Pero seguramente Al día siguiente O al siguiente Vas a dar positivo ¿Por qué? Por eso, ¿vale? Porque se manifiesta En ese sentido Pero, bueno, Pablo Te voy a ir contando Por aquí Si a usted le parece No, no Por aquí perfecto Sobre todo, gente El tema de esto Pues cuídense La verdad Pues si pueden estar En sitios con menos aforo Pues guay La verdad Yo Joder, es que siempre He estado saliendo Al mismo bar Al mismo sitio de siempre Más, más normalito Y yo cuando han querido Ir para otro sitio He dicho Digo, pues no No me apetece demasiado Pero bueno Tampoco En fin Que eso ¿Vale? Que por suerte De momento No he dado positivo Que al final Yo creo que lo mejor Y por mucho que diga Pablo Lo mejor que nos puede pasar Es que todos Nos infectemos Y que podemos controlarlo ¿Sabes? Y que nuestro cuerpo Se haga más inmune a él Porque, joder Es lo que pasa Coño, mira gente He estado yo con mocos ¿Vale? Ya acabamos He estado yo malo Con mocos Literalmente casi Pues casi 3-4 semanas Tal cual, ¿eh? Cosa que eso te dura Una semana de normal ¿Por qué? Porque al final Si tú lo que haces Es proteger y proteger A tu cuerpo ¿Vale? De que no le pase nada Al final lo que pasa Es que tu cuerpo Se vuelve más y más débil ¿Vale? Porque esto es así Pero bueno Palmetes Me despido Protéjense Nos vemos Chavales Chao, chao Adiós